Corro, 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 corro muy veloz, salto a lo alto, canto una canción. El conocimiento siempre es un buen regalo. Merci, es gracias en francés. Y más, saltar. Si llega de manera divertida. Con las manos, tocamos instrumentos. Atención, atención. ¡Se terminó! Domingos a las 9 de la mañana por Antena 7.